¿Qué vamo p'la joder? Habla description! Cheki 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 Cómo Uy Buye Dame una vueltita otra vez Cheki 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 Du la ve Cómo hace lo suyo La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ella es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ella es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le roce el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap, acaso, sin llevar una nuefe Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me deben la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Tú la ves, tiene una saluca en esos pies Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, rompe terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Con el checky, 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 como es. Dame una vueltita otra vez. Checky, 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 checky y tú la ves como ella te mira al revés. Ay que jodones. El Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por esos chistro. Vamos, 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 pa' la rumba. Oye Rome, que para esta liga no se asomen One Take